Que la bachata está de moda y rompiendo esquemas en todos los sentidos. Artistas de diferentes géneros quieren cantar este ritmo dominicano. Oh, oh, sí, todos esos tegros lo quieren cantar. Y ya es tanta la popularidad que ha llegado hasta la bella Italia. Oh, sole mío, es una pareja donde él con su energía, ella con la cuesta elegancia, él libado, el nivel de cuesto baile, creando algo majestuoso. Lo que quiso decir es que son dos talentosos a los cuales vamos a conocer, porque son campeones ya de tres, imagínense, tres veces campeones de bachata. Vienen desde Italia. Un fuerte aplauso, por favor, para Andrea y Silvia. Mis noches no tienen luna, son oscuras y amargas. Un soberbio rendido, sin su amor ya yo no puedo continuar. Ahora entiendo que el amor no tiene precio. Con fama y mi dinero, si quisiera no la puedo comprar. Y el suelo ha batido. Si ya le odia no quiere regresar, me dejo una lupa dentro del bolsillo. Decía, estás dormido, pero me despido. Quédate con todo, aquí me despido. Llora, guitarra mía. Llora. Tengo todo lo que mi dinero puede comprar. Quiero ser tu amigo, yo quiero un perdón. Mis hombres que todos sepan como yo. Quieres una mujer vagabunda, estaré como demasiado. Voy a estar muy pendiente a quien te ofrezca una flor. Con todo pretendiente te difamo compasión. Le digo lo que sea para conseguir que no te quieran. Y te juro que me alegro, te celebro. ¡Guau! 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 ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Oh, mío Dío! Oye, no, yo creo que la verdad de este lado del continente estamos perdiendo el tiempo haciendo un, dos, tres patita, un, dos, tres patita. Estos lo bailan mucho más interesante. Buonanotte, ¿cómo estáis? ¿Tutto bene al giorno? Mangia la pizza, mangia la pasta, ¿tutto bene? Molto bene, mangiamo tutto. ¿Te mangiamo tutto? Yo, yo, anche io. ¿Cómo están? Bienvenidos a Que Noche. Un fuerte aplauso, por favor. Muy bien, un placer. Muchas gracias. Oiga, ustedes son italianos, pero por favor cuéntenos desde cuándo se especializan en esto de la bachata. ¿Quién contesta? ¿Quién contesta? Sí, de, yo. Perdón por nuestro español, somos italianos, pero intentamos aportar. No importa, aquí ya estuvo bochelle, bolo, hemos practicado. ¿Tutto bene al giorno? Empezamos a bailar junto desde ocho años y especialmente la bachata desde antes que nos conocimos. Ah, se conocieron bailando bachata. Exactamente. Con el paso de la licuadora ese que se está bailando. Y cuando la vio bailando dijo ahí voy a licuar, venga, venga. Raúl, por Dios. Es que estaba candela, el paso de la licuadora estaba bien candela. Ay, sí, les digo que aquí no la sabemos bailar, aquí no la sabemos bailar, qué bonito. Pero cuando nos conocimos bailaban más tranquilo. Ah, claro. La pasión, ¿sabe, no? Sí, la pasione, la pasione. Bueno, yo quiero ser la serie de esta entrevista, ¿verdad? Y preguntarles qué se siente ser los campeones del mundo en la división pareja de bachata, siendo italianos. Es increíble, sí, porque somos italianos. No es nuestro baile, pero hemos hecho este baile nuestro. Claro, lo han adoptado. Qué bonito, ¿verdad? Hermanos dominicanos que vi salen la bachata. ¿Qué dicen cuando los ven bailar? Buena pregunta. No, nos critican mucho porque este no es bachata tradicional. Esta es bachata de show. Bachata italiana. Es bachata italiana. Es bachata de cabaret. Entonces, para hacer show está bien con acrobacia y todo. Pero es muy importante, nosotros conocimos bien la radiz de la bachata. Después decidimos de hacer show un poquito diferente, un poquito más acrobático, mezclando lo que nuestra experiencia, que es de ballet, de... Claro, entonces, es por eso que nos gusta mucho. Ay, pues la verdad es que perdona todo a su tigrazo, pero a mí me gustó más esta bachata. Oye, te voy a decir una cosa. Se me hace más interesante. Bueno, es diferente, digamos, esta show. Exactamente. Tiene un estilo muy especial. Felicitaciones a los dos, de verdad. Le decíamos... Espérate, pero antes, antes, ¿qué planes tienen? ¿Qué planes tienen con su carrera? ¿Van a estar más acá? ¿Se regresan a Italia? ¿Qué van a hacer? Bueno, nos quedamos aquí un día más, porque nos encanta Miami. Ah, muy bien. Claro, para visitar un poquito. Qué bueno. Y después vamos directo a nuestro evento en Praga. ¿Praga? Y después directo en India. Y después directo no sé dónde. Ah, no, te voy a estar con esa licuadora por el mundo entero. Me parece perfecto. Oye, gracias... Gracias mil. A los dos. Gracias mil. Arrivederci, tiboclio vele. Gracias, tiboclio vele. Gracias, 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 gracias. Telemundo nos pidió que montáramos el nuevo gran programa de los sábados. No escatimamos en nada. Listos en cinco minutos, chicos. Tenemos grandes estrellas. Ay, ¿me trajiste a George Clooney? Traje uno mucho mejor. Ay, no. No te gusta cuando el secuestrado eres tú, ¿verdad? Está perfecto. ¿Qué les pasa, señor, señor? Señor de los cielos. Cállate, cállate. ¿Qué les pasa? Bueno, imagina. Pero lo... Sé.